Chiquitito, tell me what's wrong You're enchained by your own sorrow Chiquillos y chiquillas, amigos de Canarios TV, estamos aquí al lado de nuestra copa, ya en nuestra, gracias a Dios, y estamos acá en el último partido del campeonato, así que ahora nos vamos a recoger la opinión de la gente que debe estar demasiado feliz por este triunfo y este ascenso a la primera vez. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía, ¿tú vienes siempre al estadio? Sí. Sí, ¿no es cierto? Vienes siempre, hay que felicitarla y hay que retar a toda la gente que no vino porque el otro día teníamos 7100 personas y no puede ser que hoy día haya llegado tan poca gente. Bueno, a todo esto. Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció que seríamos campeones? Bien. ¿Estás contenta o no? Sí, mucho. Y hicimos una fiesta así. El Fernando. ¿Fernando de Pol? Sí. ¡Ay, yo también! Mi otro jugador favorito. Oye, mándale un saludo y mándale un besito. Chao. Bueno, un besito para Fernando de Pol. Bien, bien, bien. Sí, esperando el último partido aquí en la B. Bueno, a pesar que fue un campeonato bien extenso y teníamos a San Luis siempre liderando, la fe estaba porque estuvo desde siempre y es emocionante que hayan terminado este proceso con un campeonato y un ascenso. Es lo que la gente necesitaba. Y ya igual habían pasado varios años que teníamos la oportunidad y no se había concretado. Era de esperarse porque todos saben que los que siempre hemos estado somos la misma cantidad y igual ese día fue un show distinto. Era San Luis ascender en el momento, pero muchos de ellos no tuvieron el proceso que nosotros vivimos ni este año ni los anteriores, yo creo. Así que hoy se refleja en quiénes son los verdaderos fieles también. Hoy día lo vamos a ganar 1-0 como es la tónica que da San Luis. Yo creo que el profe tiene que sí o sí estar aquí presente con nosotros porque mereció este vivir el proceso de la vez y en primera tiene que volver a dirigirnos. Es un maestro. Chiquillos, estamos acá en el entretiempo en el partido entre San Luis de Quillota y Santiago Morning. Vamos ganando con un gol. ¿De quién? De Vicente. De Colazo. Bien, con tantino. Entretenido, de un campeón, un equipo tranquilo, jugando con confianza, jugando con garra. De un equipo compacto, un equipo que viene jugando 40 partidos, una campaña redonda para San Luis. No pudimos hacer menos. Y la gente está tranquila. Aparte que es un acto frío, pero la gente igual acompaña al campeón. Bueno, en mi casa, un asadito acá en el estadio. Oye, anduve arriba del camión con los jugadores, con mi sobrino con el Chispa Tárrala. Así que un saludo para mi sobrino, que le vaya muy bien en su futuro. Y se le abre un amplio camino para él también. Entonces, éxito para él. Bueno, la base es la columna vertebral. Yo creo que la columna vertebral sería, en el arco estaría Depul, Flaco Salinas, Marco Entrada, Tekechi y Biote. Yo creo que con ese equipo, nosotros en esa base, en primera son los jugadores de primera. En segunda son los jugadores de segunda. O sea, lo importante es que este equipo hay que reforzarlo para que hagamos una buena campaña y lo mantengamos todo el año. Esa es la idea. San Luis va a ganar 2-0. 2-0, 3-0. O sea, San Luis es un equipo que está jugando muy bien, compactado, tranquilo. Hay que esperarlo y los jugadores van a llegar solos. Yo creo que aquí, todo que yo tengo, debería tener una copia. Así que ahí ayudan a las niñas para que... Aquí publiciten su diario. Bueno, ahí está la portada. Todo el mundo debería tener una copia de este diario. Así que cómprenlo, chiquillos, cómprenlo. San Luis hoy día también gane, porque San Luis el otro día siempre ganó, porque siempre tiene que ganar, nunca tiene que perder. Y ojalá que los otros equipos también sean buenos. Bueno, chiquillos, estamos acá, como dijimos, en el entretiempo del partido entre San Luis de Quillota y Santiago Morning. Y queremos despedirnos ya de este último capítulo de Pinto Pina en primera vez. Para dar paso a los Pinto Pina de primera A. Y bueno, los dejamos aquí con hasta el momento un triunfo. Y ahora nos vamos de vacaciones a ver el segundo tiempo. Desde eso a lo mejor para este receso futbolístico. Y que tengamos un muy buen campeonato en primera. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!